Vamos a hablar con un especialista, el psicólogo, Juan Manuel Brindisi. Y mira, escuchá, arroba, Juanma Brindis, dice acá, es su Twitter. Vamos a seguirlo y vamos a escucharlo, porque vamos a hablar de esta locura que tiene que ver con los celulares, que no podemos vivir sin ellos. Qué tremendo. Así que vamos a ver este video para presentar el tema y vamos a hablar con el doctor. Gracias por ver el video. Todos lo vimos este video, creo yo, ¿no? Es fuerte. Es fuerte, pero no nos hacemos cargo. No, no nos hacemos cargo, no nos duele, decimos, uy, tienes razón, pero agarramos a los dos minutos el celular. Bueno, vamos a hablar entonces con Juan Manuel Brindisi de la nomofobia. ¿Cómo te va? Licenciado, ¿no, doctor? Pero bueno, acá tenemos a la doctora para conmigo, o sea, estamos rodeados. Tenemos la forense, acá tenemos... Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Soy patruzoso y choca. Juan Manuel, ahí está. ¿Qué sería la nomofobia? La nomofobia viene de no mobile fobia, sí, del teléfono móvil, que es ese miedo irracional que pueden tener diferentes personas a no estar conectados o conectadas por un lapso grande de tiempo. Esto que antes apenas habían salido los teléfonos inteligentes, uno podía decir que era algo bien específico de algunos o algunas, esto se fue generalizando, ¿no? Entonces... A medida que van apareciendo más aplicaciones, más dependemos también, ¿no? Es que, mirá, tenemos que preguntarnos por qué es el invento más importante de los últimos 50 años, ¿sí? No solamente el más importante, sino el más exitoso. Después podemos decir, sí, no, me gusta más, me gusta menos, me hago más cargo, me hago menos cargo, pero ¿por qué es tan exitoso? Yo creo que es tan exitoso, primero, porque ha sabido mediatizar todas las relaciones, porque vos ahí, en cada teléfono móvil, tenés tu mundo de sensaciones y de satisfacciones. No vas al banco más a hacer cola, si querés. No vas al banco, podés encontrar el amor, podés hacer amistades, podés hacerte un nombre, podés ver películas, podés tener situaciones que muchas veces pueden llegar a ser no satisfactorias, pero igualmente seguir apegado a eso y seguir repitiéndolo. Es decir que... ¿Te da cierta tranquilidad cuando encontrás del otro lado un hijo adolescente que no sabés dónde está? Bueno, también está eso, ¿no? Es como que cada vez va resolviendo diferentes necesidades y diferentes situaciones. Entonces, por eso decimos... Este es el lado lindo, digamos. Tenemos los dos lados. Es como, a ver, una figura para tener en cuenta. Una banda de Moebius, ¿sí? ¿Vieron lo del infinito, que es la banda de Moebius? Que del mismo lado que entra es el otro lado que va saliendo, pero es la misma cara. Es decir, no podés tener una relación al celular totalmente clean y limpia. Siempre va a estar manchado de diferentes cosas que hasta a vos también te van dominando sin que vos te des cuenta. Creo que dijiste algo muy bueno, que fue hacernos cargo y de qué relación tenemos cada uno y qué uso le hace cada uno y cada una al celular. ¿Sabés qué? Yo hice una nota de esto hace como seis años, donde todavía, por ahí no era el boom de Instagram, estábamos con Facebook y Twitter. Cambió también. Entonces, la persona con la que me entrevisté, que era en ese momento una socióloga, me hizo darme cuenta de un montón de cosas, como esto de entrar a las aplicaciones sin tener notificaciones. O sea, entrar solamente por entrar. Si no tengo una notificación de WhatsApp, es porque nadie me escribió. ¿Para qué estoy entrando? Entonces, yo me identifiqué mucho en un montón de cosas que dijo. Yo dije, sí, es cierto. Entonces, me empecé a proponer bajar los tiempos en la pantalla. Entonces, por ejemplo, en mi lugar, mi tiempo de limpieza son las vacaciones o el fin de semana. Yo ahí me desconecto por completo. Y otra cosa que también empecé a hacer es sacar las notificaciones, los avisos típicos de, escribió fulano en Twitter, porque aparte uno que sigue 20 páginas de diario. Sacar las notificaciones de Twitter, de Instagram. O sea, entro cuando entro. No sé si me sirvió mucho o no, pero acá, por ejemplo, el ejemplo más claro es que un compañero de trabajo en este canal renunció y yo me enteré 15 días después. Porque no había entrado a los grupos de trabajo. Pero lo que empecé a notar esta semana, tratando de investigar un poco el tema, es que en ese momento tal vez había una adicción, pero hoy es uno de cada tres adolescentes, pues se mide más en adolescentes que en adultos, son adictos y tienen una patología. Pero ya de necesitar un profesional para ayudarlos. Me pareció un montón en cinco o seis años. Sí, y vos te podés preguntar, ¿a qué podemos ser adictos los seres humanos? Los seres humanos podemos ser adictos a todo aquello que nos dé mucha satisfacción o mucho padecer. Es como estas dos cosas que nos pueden hacer adictos. Ahora, esto que vos decías, fíjate todo lo que fuiste nombrando directa e indirectamente. Te da de comer a la mirada todo el tiempo. Todo el tiempo te crea la sensación de que te estás perdiendo algo si no estás con el celular. Y además hay como asociado también a un síntoma de época, que es que no solo los adolescentes, sino también los adultos, nos aburrimos mucho más y mucho más rápido de lo que era años anteriores. Que esto también lo tenemos que ver. Muchas veces se entra por el mismo aburrimiento que produce. Entrar, no ver ninguna novedad o ver novedades banales, pero que nos alimentan de alguna forma. Tenemos la música también acá y a veces no escuchamos un tema entero. Antes uno ponía, cuando teníamos cassette, y escuchabas una canción de la banda que te gustaba bailar, escuchabas entera. Y ahora por ahí tenés el Spotify, y haces tac, 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 y cambiás. Tal cual, no tenés la paciencia. No tenés la paciencia. Y fíjate, hoy los temas, las canciones, se hacen para que los estribillos duren menos de 30 segundos, porque está ahí estudiado de que se pasa mucho más rápido. Tanto los videos en YouTube, como también hay ciertos deportes que se están estudiando como para que cambien y se adapten, esto después habrá que ver cómo se hace, y se adapten a los nuevos ritmos subjetivos. A ver, como tenemos esta cara, también tenemos la otra. Antes, al principio, cuando había salido el celular, lo que nosotros veíamos es que la gente lo utilizaba para evadirse de la vida. Hoy lo que también vemos, como que no es todo malo, es que hay gente que se hace una vida a través de la tecnología. Yo he estudiado estos últimos años y he trabajado mucho con personas que trabajan a través de las redes, que trabajan de gamers. Sí, claro, trajimos a cada uno, chicos. Y un mundo absolutamente nuevo, que está debajo del radar de todas las personas de 35, 40 años para abajo, pero que encuentran su pareja, pueden jugar, pueden tener sus seguidores. Ganar dinero. De seguidores, pueden ganar dinero y que, por eso te digo, creo que la pregunta parte y se cierra de un trabajo de una pregunta que tenemos que responder, que es, ¿qué uso haces vos, hace cada uno, del celular? Y no pensarse como un sujeto pasivo que el celular te va a tener a vos todo el tiempo. Viste que cuando salís a la calle y te lo olvidaste, sentís que te faltan los documentos, la llave de tu casa, del auto, es como que te falta todo. Ahora, todos hemos comprado varias veces el celular y lo vas cambiando, entonces te queda uno medio muleto por si se te rompe y lo cambias. Pero a unos 5 o 6 años a mí se me rompió y yo estaba en Carlos Paz. Y en Carlos Paz me dijeron, mira, tengo dos días para arreglártelo. ¿Sabés qué me pasó en esos dos días? No pasa. Nada. No pasa nada. ¿Saben que no pasa nada? O sea, ¿saben que se vive bien? Sí vivíamos antes también. O sea, y en la pandemia, como yo todavía tengo teléfono de línea y mis viejos vivían, mi vieja nunca tuvo celular, entonces las llamadas eran por teléfono de línea. Entonces cuando ya tenía la llamada diaria con mi vieja, yo dejaba el celular arriba en mi mesita de luz y ya, y a disfrutar lo que podía en pandemia sin esto. Para leer, para escuchar música real, para ver la tele real. Digo, se puede también si uno hace el esfuerzo. Sí. Porque dejamos de hacer cosas. Yo tengo un montón de libros que tengo que empezar a leer, no los leo porque siempre le doy prioridad a algún video, a alguna huevada, porque de verdad lo tengo más para huevada que para otras cosas, más allá de la comunicación o información. El resto fuera de laburo es huevada. No es cosa importante. Es que bueno, para poder decir que eso es una huevada y no entrar en una huevada, uno tiene que hacer un trabajo y decir, bueno, pero a ver, estoy entrando y esto me está sirviendo, no me está sirviendo, pero además por eso te digo que hace anclaje en tantas cosas, hace anclaje en el narcisismo. Todos tenemos un narcisismo, el narcisismo también, hay cosas que son imprescindibles del narcisismo para vivir, hay otras cosas que no, que nos llevan a lo peor, pero vos imaginate que tenés eso, tenés esto que ella decía que está muy hoy en boga, que hasta se trae también a las sesiones, las madres o los padres o los abuelos que no saben dónde están sus hijos y que por una cuestión principalmente de seguridad y después habrá que ver que se juega también en cada vínculo, están todo el tiempo pendiente a la noche. ¿Control decís? Pero esto te debe pasar a vos en las sesiones, esto que decís. Yo, por ejemplo, no le pondría esto a mi hijo, yo lo veo con el celular muchas veces por día, a los dos, y de repente vos les escribís, bueno, llegaste bien y no te contestan, me decís, hijo de puta, todo el día está con el celular en la mano, decime sí, llegué, ya está, y no te tengo que andar buscando como vos haces. Le digo, ¿qué es eso que también uno le dice, che, avisa cuando llegué, que hay cosas que tu vieja, mi vieja, ni la vieja de ninguno, esperaban rezando, porque no había. No, ¿cómo hacían? Agarrabas un cospel y llamábamos, y capaz que no tampoco, y esperaban hasta que llegáramos 3, 4 de la mañana de algún lugar, pero digo, ellos tienen el celular todo el día, y vos ves que están en línea y decís, contestame si está bien. Tal cual. Llegaste. Mariela, por ejemplo, ha llamado a amigos de ellos, y el amigo le contesta, pero el amigo no le contesta a la madre, le contesta a Mariela. No, no, es una cosa que vos decís, hay que entenderlo, y es bueno que vos nos expliques por qué. Es que la adolescencia y el vínculo también empieza a tener sus encuentros y desencuentros a nivel virtual, es decir, quiero también ponerte una distancia, quiero también... No, no me rompa la guinda, eso me estás diciendo. En algún sentido, no, pero también tenemos que ver que las relaciones que se dan a través de la tecnología empiezan a tener sus propias dinámicas, y empiezan también a pasar lo mismo que sucede en el cara a cara, estos hijos o estas hijas que quieren apartarse un poco de los padres, o lo que sucede también en las relaciones de pareja, que es otro capítulo también impresionante de lo que sucede con el celular, de qué juega si el otro está en línea, si no está en línea. Estabas en línea y no me respondiste. Ah, claro. Claro, y ahí se juegan, bueno, obviamente, todos los fantasmas. ¿Y cuándo termina siendo, o cuándo empieza a ser una patología que uno tiene que prestar atención? Bueno, yo lo único que estoy en línea es con el celular. Bueno, pero algo es algo. Por algún lado se empieza. ¿Cuándo empieza a ser una patología que uno tiene que advertir? Imagino más de adultos sobre chicos que tienen que decir, bueno, acá estoy en un problema y cómo hacerlo. O nosotros mismos también, Mer. Sí, pero a veces existe que uno lo detecta más rápido en el otro que en uno mismo. Bueno, el límite no es tan claro. El límite no es tan claro. Como muchas cosas de las relaciones que tenemos los seres humanos con personas o con objetos, no es tan claro cuando vos agarrás y decís, es a partir de acá. Ahora, sí, vos como padre o como madre podés hacer un seguimiento de tu hijo o de tu hija y darte cuenta que en el fin de semana prácticamente no quiere conectarse con nadie más que con su computadora o con su mundo virtual. Entonces, ahí también ocupa un nuevo rol el deporte, ocupa un nuevo rol todo lo que son. A ver, hay que ponerle al cuerpo para que el otro le ponga el cuerpo. Hay que ir a poner el cuerpo. Porque si no... Bueno, se ha convertido también en la niñera fácil y económica de muchas familias. Es que uno entiende que hay ciertos momentos y ciertas veces donde eso puede llegar a aplacar en un corto tiempo al niño o a la niña, pero que a mediano plazo y a la larga eso va a terminar empeorando. Es un discurso jodido el que damos los mayores a nuestros hijos también, porque de repente le decimos, che, todo el día no estés con el celular, pero vamos a un restaurante y ¿qué le hacemos? Le ponemos un jueguito para que podamos comer tranquilo. Entonces, ¿el pibe qué recibe? Por un lado me está diciendo no, pero por otro lado me está diciendo usalo. ¿No es cierto? Es como que... ¿Cómo marcamos eso? Es que en el celular vos caes en tus propias contradicciones. Exacto. Porque mis hijos me han dicho muchas veces, vos también estás todo el día con el celular, me dicen. Y sí, es parecido a vamos a la cancha pero no hay que gritar y todo eso, y de repente te ven y que vos estás gritando más. Sí, sos el tanopasmo. Por eso te digo que ahí uno va enfrentando las propias contradicciones. El problema no son las contradicciones, los seres humanos tenemos contradicciones. El tema es poder ver, poder enfrentar, poder ver qué es lo que hay. Hay un nuevo fenómeno también que es de soledades conectadas. Que hay muchas personas que se sienten solas y que se conectan a través de Internet. Que en un principio, cuando se empezó a trabajar sobre esto, se decía, qué mal que las personas se conecten solo por, no sé, por la virtualidad. Ahora, vos también ves que hay personas que se les complica mucho el lazo con el otro a nivel cara a cara y que eso es una posible salida a que no queden totalmente metidos dentro de uno mismo o dentro de una misma. Entonces es como ir viendo qué función va cumpliendo en cada persona y en cada momento. Porque no es lo mismo en un momento de la vida que en otro momento. Pero sí, si nosotros vemos la prospección, es decir, qué va a venir de acuerdo a lo que viene creciendo, lo que vemos es que cada vez va a haber más, cada vez va a estar más adentro de uno mismo o de una misma. ¿Sí? Porque ya forma prácticamente el celular, es como un objeto del propio cuerpo. Sí, sí, claro. Pero no estamos obligados a ser una película distópica. Es decir, no estamos obligados a Black Mirror, no estamos obligados a eso. Cada vez nos acercamos más, pero por eso digo que hay un punto de responder la pregunta e ir recalibrando la relación que se tiene con el partener celular. Vos recalibras la relación con tu pareja, vos recalibras la relación con tus hijos, vos recalibras la relación con tu trabajo, vos recalibras la relación con tus amistades. Y con el celular nadie se pregunta. No, viste. Entonces también es un partener al que hay que calibrarlo. A mí lo que más miedo me da es que yo lo que veo es que alimenta a las personalidades ansiosas. Porque el celular está, vos tenés una rápida respuesta y cuando no la tenés, las personas están como acostumbradas a que te tienen que encontrar 24 por 7, a que tenés que contestar y de repente lleva o a una preocupación o a decir, pero ¿y a esta qué le pasa que no contesta? O sea, es una respuesta medio inmediata. Y te doy otra más. ¿Qué respuesta das vos a la ansiedad del otro? Claro. Eso, ¿haces tú ya la ansiedad del otro? Es como, ¿qué pasó? Nada. Estuve un momento desconectado. Porque también está en que vos empieces, si es que elegís un camino de ir liberándote un poquitito, o de vos manejarlo y vos tenés el celular y que no te tenga vos todo el tiempo. Claro, ¿y cómo se mojó? ¿Cuál sería el primer paso? De que también el otro empiece a ver que no estás todo el tiempo al pie del cañón. Esto que decía del aburrimiento también lo es en la ansiedad. Y dependiendo de cada caso, abajo de la ansiedad hay una angustia muy grande que a veces se tapa. Pero es tan maravilloso esto, que también te inventa esta nueva fórmula que, si vos no querés que vean que tenés el tilde azul, no lo ven también. Y si querés que no aparezca que estás en línea, no aparece. Entonces es como que se borran los mensajes a un tiempito. Es como un amigo que lo que vos le digas va a estar bien. Un cómplice. Claro. Es un cómplice. Si vos te querés escuchar o vos querés ver sin que te vean, te lo permite. Si vos querés escuchar sin que te escuchen, eso te lo va permitiendo. Por eso te digo, va alimentando diferentes satisfacciones. Por eso es el invento más exitoso, podríamos decir, de las últimas décadas. Es funcional a uno. Es funcional a vos, al yo, y es funcional a aquellas satisfacciones que hasta ni siquiera vos sabés que las tenés. ¿Ah, sí? Les recomiendo un documental que se llama, que está en Netflix, que tiene que ver con las redes sociales. Que es el dilema de las redes sociales, que te muestra que lo que le pasa a vos, lo que te pasa a vos, está estudiado para que te pase a vos. Para que te pase. Y está anclado en diferentes. Y bueno, es como el cigarrillo, como tantas otras cosas, ¿no? Pero tal cual, tal cual. Por eso hoy no necesitas una sustancia externa para desarrollar una adicción. Con que a vos te dé mucha satisfacción o con que a vos te dé padeceres, una persona puede, repito, el puede, quedar enganchada a eso. Y trabaja tanto con lo que vos sabés de vos, como con aquello que está en uno mismo o en una misma, y uno también va desconociendo. Manuel, otra cosa, digo, ni bien apareció los primeros celulares, nada más vos podías hablar y recibir llamados. Ya desde esa época se prohibió que habláramos por celular. Ahora, no solamente hablamos por celular, sino que escribimos mensajes por celular mientras manejamos. O sea, el peligro que tiene eso también. Yo digo, no hay manera de bloquear eso, porque aparte siento que muchas veces mucha gente, el momento que sale de su casa o sale del laburo, es el momento que tiene manejando, de contestar un montón de mensajes ganando tiempo. Personalidades súper ansiosas que pasan. Eso va a generar más ansiedad. ¿Cómo haces para descontrolar, para no descontrolar esa cosa de tener el celular? Es decir, ¿qué hago en el auto? Lo dejo en el bolsillo, en la mantera. Sí, en el bolsillo, en el pantalón y ya está. ¿Cómo hago? Tomo esto que vos dijiste al principio como si fuera un fallido de descontrolar. Sí. Que justamente lo que voy a hacer es poder descontrolar el control que el celular tiene sobre nosotros. Sí, tal cual. El segundo punto está, siempre depende del caso por caso, pero el segundo punto me parece muy importante es no quedar como objeto pasivo. Estamos pasando justo un vídeo con cosas, accidentes del celular. Sí, con gente que se va llevando cosas por delante porque está metida dentro de su propio mundo. Segundo, no vernos como objetos pasivos, sino como sujetos que podemos cortar estas cosas. Estas cosas. Claro. Y también ir replanteando qué querés, a ver, en algún punto caes en una, en un punto hasta medio filosófico. ¿Qué querés hacer de tu existencia? Sí, 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 está bien lo que decís. ¿Qué uso querés hacer de esa herramienta? Porque también es una herramienta maravillosa. Sí. Esta que se nos está presentando, pero como todo tiene esas dos caras que cada cara va a hablar de vos, va a hablar de mí, va a hablar de ustedes, cada cara que tenga el celular, ¿sí? Te diría, veamos tu celular y te diré qué mundo de satisfacciones tenés, de las que sabés y de las que no sabés. Porque está estudiado para que vaya hacia ahí. Y te subo la apuesta, Juanma, si yo te pongo a que vos veas mis aplicaciones, ves a cuál, todas las que tengo y a cuáles doy uso y a cuáles no, hay un 10% que uso y las otras no. También vos decís, no, pero tengo Amazon acá. ¿A qué la tengo acá? Si no veo una película yo acá. La veo en mi casa. Pero es como que también juega con crear necesidades ficticias. Y uno termina dándose cuenta que necesita mucho menos de lo que se te va ofreciendo y te dicen que necesita. ¿Y vos qué aconsejás para que la gente se desprenda? Claro, eso, ¿cómo arrancamos? Para tirarlo a la mierda con esto. Primero es de qué te querés desprender. Porque uno puede decir el celular. Bueno, ¿qué pusiste de vos en tu celular para no poder desprenderte? Porque a ver, eso de lo que vos no te podés desprender no es de un pedazo de plástico con un chip adentro. Es de lo que vos hacés de ese pedazo de plástico con un chip adentro. Entonces, me parece fantástica tu pregunta. La pregunta clínica para empezar a abrirlo es, ¿qué pusiste ahí y de qué te querés desprender? Y vamos a trabajarlo juntos. Es más, te pasa que en sesión suena un celular. Pasa también. Y que eso se utiliza, o al menos a mí me parece en ciertos casos que está bueno poder utilizarlo. Esto de no poder cortar nunca. O esto de que cuando vos te pones a ver de qué no puede cortar, generalmente o es con una persona, o es sobre un tema, o es sobre una satisfacción que a vos también te va definiendo. Entonces, eso también, para no usarlo solo como un obstáculo, sino como algo que puede llegar a ser posibilitador, empezar a usarlo. Pero, ¿qué has puesto vos aquí y de qué querés cortar? Sería eso el inicio de... Y estás viendo como esta pequeña tendencia. Yo lo noto con amigos, por ejemplo, que es verdad que estaban cómodos. Hablo de Instagram porque tal vez es lo que más lo veo. Gente que subía 15.000 historias por día, esas que tienen un... Son puntitos, ya no... Le sacan una foto a El Vaso. De repente desaparecieron y vuelven. Y dicen, bueno, estuve desaparecida, estuve tratando de desintoxicarme. ¿Hay una tendencia a esto, a tratar de desintoxicarse? ¿Vos lo notás o lo hacen una vez y no vuelven? No, hay desintoxicaciones exitosas, pero vos siempre te intoxicas de algo que te toca a vos. Por supuesto que viene mucho, viene de afuera. Pero eso que viene de afuera, si no todos seríamos adictos a todas las sustancias y todos seríamos adictos a los celulares. Por eso hay algunas personas que son adictas a las sustancias, hay algunas personas que son adictas al alcohol, hay otras a las comidas, hay otras al celular y podemos poner puntos suspensivos porque cada vez existe más adicciones. Pero sí, hay mucha gente que se puede desprender y hay mucha gente que empieza a descubrir que del celular para allá también hay una vida. Claro. ¿No? Esto que hablábamos anteriormente, que a veces por un tema de soledades se construyen vidas a través de la pantalla que no hay que tirarlas a la basura porque hay personas que necesitan de eso para poder sostenerse, pero que está bueno poder mirar más allá de este marco. Y matrimonios que se destruyen también. Y matrimonios que se sostienen. ¿Se sostienen? Y matrimonios que se sostienen demasiado... ¿Por esto? Yo, por ejemplo, hago... ¿Pero cómo? ¿Por qué? Mirá. No, porque digo, ¿cuántos han visto...? Hay matrimonios que no hablan, ¿sí? Esto que vemos en los bares o que vemos en los restaurantes. No podés ir a tomar con una pareja o con una amiga o con un hijo. Si estás yendo a tomar algo, no podés estar vos así, el otro así. ¿Para qué van? Bueno, pero hay matrimonios que se sostienen en el no diálogo. Vos me decís a mí, ahí puede llegar a ser por un lado terrible y hay otras personas que necesitan no hablar un rato con el otro. Por eso te digo, qué lugar ocupa en la persona en particular, qué lugar puede ocupar en la pareja, qué lugar puede ocupar en las amistades, qué uso van haciendo cada uno. Lo que sí, esto, mediatiza todas las relaciones humanas, por eso es tan exitoso. Y les voy a dar un dato más. Año 2014, un estudio de la ONU decía que para el año 2020 las mayores enfermedades incapacitantes iban a ser las psicológicas. Y todavía no había existido la pandemia. Claro. Es decir, que después de la pandemia hay una epidemia, no solamente en Argentina, sino en diferentes lugares, de diferentes problemas, trastornos psicológicos y emocionales. Y hay que ver qué lugar ha ocupado esto. Con algunos ha hecho lazos, con algunos han podido despedir a familiares, otros han reconfigurado su negocio y otros se han destruido. Claro. Por esto. Por esto, claro que sí. Entonces, hoy podríamos, hoy hay toda una concatenación y una articulación entre padeceres psicoemocionales y tecnología. Esa tecnología como algo que te sirvió para poder salir o como para poder hacer lazos o que te hundió en tu propio narcisismo, de lo peor de tu propio narcisismo. Bueno, esto conecta mucho con las redes, en realidad. O sea, donde uno busca estar hiperconectado y busca la presencia constante, pero después cuando hay respuestas del otro lado que no gustan, termina como envolviendo en un lugar de baja autoestima, enojo. También hay como un submundo ahí que ya no es el teléfono, si son todas las aplicaciones que son redes sociales. Es que pensá que también hace a las personas más frágiles. Porque vos, antes no dependías tanto de lo que los otros o las otras opinaran de lo que era tu vida cotidiana. Claro. Ahora, si vos tu vida cotidiana la vas subiendo todo el tiempo. Total. Y vos lo vas exponiendo. Sí, abrís el juego. También abrís el juego. También vos lo estás exponiendo. Y creo que ahí, como es tan grande el avance en tan poco tiempo, hay que tomar un poco más de conciencia que, primero, no todas las personas tendrían que tener redes sociales. Habría que ver en cada caso. No todas las personas todo el tiempo. Y después, ¿qué fragilidades propias vas construyendo a través de la red social? Porque también te hace más frágil. Nadie está exento de narcisismo ni de nada que cuando alguien expone algo en una red social y vienen muchos comentarios positivos y viene uno negativo, generalmente ese negativo tiene más foco y tiene más impacto en el cuerpo. Generalmente, ahora, sobre eso se puede hacer un trabajo para no quedar atado o atada a eso. Y hacerle un bolso el uso a la red. Sí, sí, sí. Bueno, Juanma, es una locura lo que te voy a preguntar ahora, pero para que la gente se comunique con vos, ¿cuáles son tus redes justamente? Parece mentira. Bueno, para conectarte. Sí, esto, mirá, me pueden conectar a través de Instagram, Juan Manuel Brindisi. Juan Manuel Brindisi, también está, ahí está, mirá, hay redes y Twitter también es Juan Manuel Brindisi. Juan Manuel Brindisi. Bueno, la verdad, un placer escucharte, de verdad, muchísimas gracias, muy clarísimo fue todo. Te dan ganas de tirarlo un poco al diablo, ¿no? Un poco, de verdad. No, porque mirá, qué sé yo, digo, Víctor Hugo Morales, un tipo que te puede gustar o no su ideología, pero es un tipo informático, no tiene celular. Y queridísimo Enrique Pinti, que ya no está con nosotros, nunca tuvo tampoco, ni fax compró, me acuerdo bien, y se jactaba de eso. Y no podemos decir que eran dos personas que estaban ajenas a lo que pasa en nuestro mundo. Joaquín Sabina. ¿También? También. Ah, está, pero él tiene uno, yo lo sigo a él. Capaz tiene community. No será él, entonces. Una de las formas que él tiene es no conectarse. Bueno, por eso, hay vida más allá, pero también haciendo un uso propio, puede haber vida más acá. El tema es ir revinculándose con eso. Gracias, Juan Manuel. Un placer tenerte con nosotros. Juan Manuel Brindisi, la nomofobia, así que alargar un poquitito los celulares y mirarnos más a los ojos. Señoras y señores, seguimos hasta las 7 en Desperesate, acá en el canal de la ciudad. Enseguida volvemos. No agarres el celular en el corte. Ya venimos rapidito.